Hola mamá, te quiero mucho, me acuerdo. Y te deseo, te deseo un feliz día de la madre. Te deseo un feliz día de la madre. Besito con la mano, mira, besito, tíralo un besito, eso. Hola mamá, te deseo un feliz día de mamá, te amo. Besito, yo también. Tres. Hola mamá, te amo mucho. Te deseo un feliz día de la madre. Te deseo un feliz día de la madre. Hola mamá, te quiero mucho, te deseo un feliz día de la madre. Gracias. Y. Hola mamá, te amo mucho. Te amo mucho. Te deseo un feliz día de la madre. Te deseo un feliz día de la madre. Hola mamá. Me deseo un feliz día de la semana. Me deseo un feliz día de la madre. Te deseo un feliz día de la semana. Me 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 deseo un feliz día de la semana. Te amo mucho. Chao. Te deseo un feliz día de la semana. Te deseo un feliz día de la semana. Te deseo un feliz día de la semana. Te deseo un feliz día de la mamá. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Besitos. Besitos. Hola mamá. Te deseo un feliz día. Te deseo un feliz día. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Soy tu hijo rey. ¿Ah? Soy tu hijo rey. Soy tu hijo rey. Reynaldo. Reynaldo. Hola. 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 Hola.